Hablando precisamente de este tema, la Policía Metropolitana de Bogotá se ha puesto las filas para hacer todo un puesto de control. Anoche habían 45 en la ciudad de Bogotá, esto con la idea de mejorar la seguridad. ¿Qué pretenden ellos con esto? Pues se ha empezado a buscar que los conductores no lleven armas de fuego, armas blancas, que si los taxistas llevan algún pasajero sospechoso, pues lo informe en estos puestos de control. Ahí, cuando estábamos realizando precisamente esta nota, nos dimos cuenta cómo llevaban prácticamente cuchillos gigantescos a algunos conductores, según ellos, para defenderse en caso de cualquier amenaza o cualquier tipo de robo. Es que eso es lo que pasa, Camilo, como la gente se siente insegura, los conductores, tantos atracos, pues comienzan a cargar supuestamente algo para defenderse. El problema es que a veces no se sabe si eso es para defenderse o para atracar a los mismos usuarios. Así es. ¿Qué dijo la Policía Metropolitana de Bogotá? Que este último mes se ha logrado reducir hasta en un 15% ciertos delitos, como es el hurto de robos. Dicen que ha funcionado esta estrategia, que se está blindando Bogotá, pero que aún hay mucho más por qué trabajar. Precisamente el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá comentó cómo ha sido este proceso, cómo se ha logrado dar y cómo han tenido resultado estos trabajos en conjunto de las diferentes policías de tránsito, policía metropolitana de Bogotá y todas las entidades del distrito relacionadas con la policía. Si la Policía Nacional está blindando a Bogotá de las diferentes modalidades delictuales que hay, específicamente hurto de personas, usuarios de transporte público, los mismos taxistas, es como si ustedes pudieron observar, se logró la incautación de armas blancas, que con estas armas son las que ejecutan en ocasiones los hurtos a los mismos taxistas, generando un ambiente de percepción de seguridad para nuestros ciudadanos. En este instante tenemos 45 puestos de control en todo Bogotá para garantizar la tranquilidad. Eso es tanto así que hemos logrado una reducción del 15% de casos de hurto de vehículos, de 1.338 a 1.136, un 15% en la actualidad.